La expedición vive el río Bogotá Acá acompañados por nuestros amigos de ARA que le han apostado a este proyecto La expedición vive el río Bogotá La expedición vive el río Bogotá La expedición vive el río Bogotá ¡Bastards! Vienen a joder con su bullshit No vamos a hacer red ¡Madafotas! Esto lo vamos a parar en manada Te lo vamos a decir en tu face, man Solo dices pendejadas Tu dinero y tu poder Que se vayan a la ver ¡Justice and democracy is a party! ¡But not for everybody! ¡Justice and democracy is a party! Somos Doctor Crápula Ya estamos acá en Suezca En la ribera del río Bogotá Estamos en Suezca ¡Viva el río Bogotá! ¡Milbertad! ¡Viva! ¡Viva ser revolucionario! ¡Disfrutar de la vida sin ser millonario! ¡Van los atercios y viva Manu! ¡Me gusta la vida y me buscas! ¡Que viva la vida! ¡Viva! ¡Que viva la gente! ¡Viva! ¡Que los animales vivan! ¡Y viva el planeta! ¡Viva! ¡Que viva la vida! ¡Viva! ¡Que viva la gente! ¡Que viva! ¡Que los animales vivan! ¡Y viva el planeta! Está viva Estamos en Cachancipá, en tiendas ARA, que siempre apoya... El con el postre Siempre apoya nuestra expedición Vive el río Bogotá Saludes por favor ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comprar unas frutitas, algunas pesitas para comer Y seguir nuestro recorrido por la expedición Vive el río Bogotá con la cara ¡Fuerte! ¡Aplauso! Un miso claro para recuperar el río Bogotá. Siempre de mis raíces, seas la tierrita con sangre que vino. Sol escrito de mañana, se colocó mi mano. Es muy importante que tomemos conciencia, que ahorremos el agua sobre todo, que separemos en la fuente los desechos. Más, más amor, more love. Más, más amor, more love. Que se escuche arriba, vamos. Más, más amor, more love. Nos vemos a la próxima. Más, más amor, more love. Gente cantando, una vez, vamos. Más, más amor, more love. Más, más amor, more love. Más, más amor, más amor. en Bosa, sigue la exposición Vive en Río, Bogotá y enlazada la cal y doctor Clápula Nos vemos A ver chicos ¿En dónde desemboca el río Bogotá? Yo, yo, yo Vive en mi barrio Vive en mi barrio Vive en mi barrio Vive en mi barrio Todas las son mis manos En mi barrio Vive en mi barrio Vive en mi barrio Vive en mi barrio Más amor, más amor, toda la gente dice Más, más amor, y los adultos también Más, más amor, los abuelitos cantando dicen Más, más amor, toda la gente más arriba Más, más amor, solo Octavio, vamos Más, más amor, y mi papi a ver Llaman la noche largo, la llama, la esperanza que se levanta Hoy soy la música de mis hermanos y hermanas Es el río, 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 río Bogotá Se consiente que la solución está Se consiente que la solución está en las tareas y de agua la distribución que les da Es el río, 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 río Bogotá Es el río, 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 río Bogotá Y tú y yo lo debemos de cuidar 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por escucharnos, por ser respetuosos con este mensaje, y ahora lo que falta es que seamos parte del cambio para que este río vuelva a vivir. Vamos con el trabajo de todos. Y si nos acompañan con las palmas, mejor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quisiera tenerte siempre... simply patcate. princdle él Palmas por favor, vamos A ver el ritmo Listo La pequeña gota en cada mano que va ponando de cada sobrío Tu tendré más negra, lo tendré más frío y claro La gente es el mismo Que se visgan en Perú, vas a ver en el país tu concepto Todo el parche nos va a acompañar con las palmas, listo? Hoy hace su debut de semana aquí en el colegio, denle un aplauso por favor Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación Exigimos la verdad en las noticias y exigimos toda la información Amanece, tu brillo puntitos piel con piel Será dulce y suave como la piel Palmas por favor Estamos en la calera en el río Teusaca Este río va a desembocar luego al río Bogotá Es decir, hace parte de la cuenca del río Bogotá Y es re importante para este municipio y para los municipios que van de aquí para abajo El proyecto de ley que es radicado para prohibir el plástico de un solo uso ¿Cuál es ese plástico? Todo, las botellas de agua Digamos el de los detergentes del pavo ¿El de la botella de agua? ¿Las botellas de agua tienen que venir de vidrio? No, eso se puede recuperar Eso se puede recuperar Sí, pero entonces tocaría pensarse como toda la estructura de Bueno, yo terminé de utilizar mi jabón Hay un lugar donde puedo... Exacto, donde se estáis Las botellas de plástico Pues son muy difíciles de deshacer Se convierten en basura Un gran tronco Para que el pueblo zahidona siempre lleno El equilibrio del mundo de la sierra ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Uno de los residuos que más llegan a petar y que es más difícil de tratar. ¿Adivináis cuál es? ¡El aceite! ¡El aceite! ¡Qué belleza, ¿no? Estamos aquí en Oaxaca, en tienda Zara que apoya nuestra expedición. ¡Viva el río Bogotá! ¡Un abrazo para los niños, por favor! ¡Más amor! ¡Eso es todo junto! ¡Más amor, Bogotá! ¡Qué es! ¡El río Bogotá! ¡Viva el río Bogotá! ¡Viva el río Bogotá! ¡Muchas ganas de que esto sea una realidad, de que el río vuelva a vivir! ¡Nos pongamos todos en la tarea de reconocerle al río sus derechos y que pueda volver a fluir libre! Que no solamente lo vamos a recuperar, sino que, aparte de que lo estamos recuperando, lo vamos a navegar, lo vamos a disfrutar. El río Bogotá sí tiene quien lo cuide y que hay que meterle oxígeno, que hay que ponerle el corazón. Y eso creo que es lo que nos tiene hoy, bailando desde el 20 de febrero en este festival Viva el río Bogotá. Le estamos poniendo el corazón y ese corazón ahora va a fluir por las aguas del río Bogotá. ¡Qué tal las tristezas! ¡Vivoreando mi deseo! ¡Haz ese bailar! ¡No le he ganado de mi barrio poca cosa! ¡Mi pueblo se levanta cuando rueda la pelota! ¡Mi señora, señora, bailar! ¡Todos los dominos soy el primer en mi barrio! ¡Los largos me cambian mi barrio el vecindario! ¡Todos los dominos!